Oye si, que hola, que vuelta, te habla Keith Brown, un pionero del reggaeton cubano y seguidor del mismo desde su inicio. Estoy a full, vamonos con el intro. Ni, negro, rata, foraye. Fula con las engines. Fula con lo guay, vum! Yo no te hablo de ningún camino en si Viche. Ni fula con lo guay, ni fula con lo niches. Ni bright Esselinis Megnorra Ella se pega ANDRES Me está pareciendo que yo estoy de mala racha Mira que he tirado y no tumbado esa muchacha Yo pude pensar en un problema en raza Le tiran lo guay y tampoco se pasa Siempre la vemos de mano con la amiguita Se miran de frente y se sacan la lenguita A cualquier horita ella se hace en la visita Me está pareciendo que yo estoy de mala racha Mira que he tirado y no tumbado esa muchacha Suéltame que lo mato con mucho flow Oye, demasiado flow mi gente Bueno, estoy contento y simplemente quiero hablarte hoy De una muchacha demasiado dura, demasiado fuerte Que está apostando por el camino más difícil Sí, está apostando por el camino del pop Y simplemente debemos apoyar a Gretchen Grey Una artista demasiado fuerte Que de vez en cuando la hemos visto Tirando sus cabitos por la parte urbana Pero en realidad lo que le gusta Es esta onda de Dua Lipa Esta onda de Ariana Grande Como la misma Billie Eilish Que arrasó con los Grammy Esa es la onda de ella Mira como suena Te das cuenta de lo que te digo Es bueno apoyar este tipo de talento Porque es la variedad Lo que mantiene el género en la juventud Sabroso Porque es la variedad Es la diferencia Así que vamos a apoyar a Gretchen Grey Que se lo merece Tiene una calidad vocal única Una calidad como persona Mejor todavía Y simplemente merece Que le demos Una oportunidad En nuestros corazones Porque realmente La teja es no buena Y hace un esfuerzo Grandísimo Por brindarnos Un producto de calidad Apoyemos A Gretchen Grey Que la está poniendo buena Durísima Y Sigámosla En todas sus redes Porque se lo merece Vamos allá Bueno Vamos ahora a seguir Felicidades Gretchen Vamos ahora a seguir Con la parte dura De esta mecánica Pronto vamos a dejarle Una entrevista Para que sepan Vamos ahora a meterle mano Y es Que simplemente Quiero hablarte Nada más y nada menos De quien técnicamente Puede ser O es Para muchos El rapero Cubano Más respetado Si Técnicamente hablando Creo que es El mejor rapero Que tenemos En estos momentos Quiero hablarte Del B Aquel hombre Que domina Todas las aritas Hip Hop Y es Uno de los mejores En Latinoamérica Improvisando Para mí es mejor Yo quiero que se haga justicia Con el B Yo quiero que tú lo pidas También Comparte este video Para que se sepa Que con el B Hay que hacer justicia Porque Es una reliquia Raperísticamente hablando De la cual no se habla mucho Creo que Donde nunca se habla De vez en cuando A nivel de cubaneo Es en esta página En este humilde canal Pero yo hago un llamado A todos los canales A hablar más del B A apoyar más a B Porque B Es una leyenda Viviente Pero que a pesar Del tiempo que iba Cantando Se mantiene Intacto Indocable Con un respeto Único Hasta Inclusive De todos los regneros Porque el hombre Tiene un manejo Un tanto hermético Que creo que no le suma A nivel de Popularidad Pero como quiera Cuando tú hablas de B Tú hablas de respeto Tú hablas de moral Y hablas de mil cosas Que realmente Escasean En el género Por eso yo Pido Justicia para el B Aunque a lo mejor No es su intención Que se hable A nivel de cubaneo De él Como quiera que sea De forma simbólica Debemos apoyar Al B Porque simplemente Después de escuchar Esta canción Rap Music Me doy cuenta Que el B Simplemente Está siguiendo Los latidos De su corazón Y lo que es gratis Es On the ground On the ground Ritmo Estilo Y flow Que hasta el momento No ha traicionado Mira como suena esto Ritmo y melodía En sintonía Y armonía Con el universo Rap Music Te das cuenta De lo que te digo Porque Personas como esta Que marcan la diferencia Hay que apoyarla Vamos a darle view Vamos a darle comentario Vamos a formarle Un foco sabroso A sus redes sociales Y vamos a compartir Este video Para que le llegue A más personas Este mensaje Que estoy intentando Darte en este momento Y es simplemente Justicia Para el B Que se lo merece Técnicamente hablando El mejor rapero Que tenemos Hombre que ha sido Nominado A los Grammy El solo Cuidado con eso Está fuerte El solo Hizo su disquito Y lo nominaron A los Grammy Bien Hombre Que ha sido invitado Como jurado En competencias De freestyle Junto a calle 13 Y demás Hombre Que simplemente La pone en China Cada vez que saca algo Y sin embargo Veo Siento Que no se habla Tanto de él Y también siento Que no tiene La popularidad A nivel del cubaneo Que se merece Él es popular Y es conocido Pero hace falta Una vigencia Para que siga Transcendiendo En el corazón De las nuevas personas Y eso se logra Hablando de él Obviamente Bien Porque el hombre No es de polémica Ni de nada O sea Hay que apoyarlo Y es la intención De este video Justicia Para el B Está mantido Ahora bien Hablando ya Justicia Para el B Que se merece Todo el apoyo De todos nosotros Y Vamos a darle play A su canción Y ahora hablarte De una cosa Que está pasando En estos momentos Y es que simplemente Danay Suárez Que a nivel femenino Creo que es La artista Más completa Que ha logrado Triunfar Porque hay otras Que son bien completas Pero todavía No han triunfado Pero esta es una realidad Que le ha puesto buena En premiaciones internacionales Aquí en Estados Unidos Le ha puesto buena Viña del mar Que la partió La mitad Escritura divina Existe para Provecho Del hombre Que quiera andar En camino derecho Yo sé que yo acabo De perder la gaviota Pero para mí Es importante Salvar una vida Hoy aquí Y Goza del respeto De muchos Artistas Internacionales Simplemente Ha hecho un post Incendiario En el cual Compara A los homosexuales Con los pedófilos Alejando De que Son personas Que igual No pueden Reprimir su deseo Y lo sueltan Y entonces A partir de ese punto De comparación Ella dice Que es lo mismo Un homosexual Con pedófilo Yo te digo algo Quizás lo diría Hace 50 años Y todo el mundo La apoyaría Porque dice esta cosa Que eran tabú Pero en estos momentos Que simplemente Hay muchas personas Que no son homosexuales Simplemente Porque son vagos Porque ya lo llevan En el alma Ya Más de medio mundo Yo te digo una cosa Que Danai Yo creo que Puso un huevo de avestruz De ese tamaño Y bueno La respuesta De otra ola No se hizo esperar Doblemente Porque él alega De que Danai Suárez Según él Es inquietista Y que Imagínate tú También Tirándole a los homosexuales Y mira Y mira la respuesta De otra ola Va a salir De esta manera A decir Impunemente Que la homosexualidad Y la pedofilia Quien apoye la homosexualidad Estaría apoyando La pedofilia Esto da asco Por el amor de Dios Y estos son los artistas Que ganan premios internacionales Que los aplauden En Viña del Mar Estos son los Estos son los artistas Que el público Corea Que le den la gaviota Esto es imposible De aceptar Por parte De una mujer Por parte de un artista Por parte de una adulta Por parte de una persona Que quiera Vivir en un mundo mejor Es más Agrégame a Danai Suárez Ahí en la lista roja Carajo Para que siga defendiendo A los pedofilos Fuera de aquí Afuera Bueno Espero que todo esto Al final quede bien Que la sangre No llegue a río Literalmente hablando Y que bueno Danai le baje Dos rayitas Porque entiendo Que ella sea Religiosa Y se deba A ciertos Cáunes Que tiene que seguir Debido a su Fe Pero ya Esto De comparar A los homosexuales Con los pedofilos En estos tiempos Está Bastante Fuerte Yo espero Que recapacite Y Le baje Dos rayitas Porque repito En este mundo Hay mucha gente Que no ha salido Del closet Por vago Posiblemente Hayan más Homosexuales Y lesbianas Que hombres Y mujeres Heterosexuales Porque en potencia Hay muchas personas Que no han salido Del closet Pero ya lo tienen En el alma Imagina Cuanta gente Se estará echando Arriba Danai Suárez Con ese comentario Bueno Yo te quiero Con locura Un abrazo Y dime tú Que crees De lo que dijo Danai Suárez Apoya A Gresham Grey Y por favor Pido justicia Con el B Técnicamente hablando El mejor rapero Que tenemos En estos momentos Te quiero Técnicamente hablando